Somos la voz de la natividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, pues él el que me habla menos lo que antes fue un canto. Hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobreza y abriguidos es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con todos ustedes. Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por los que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por la paz de Israel, del mundo y de Venezuela. Pedimos también por la salud de todos los enfermos, especialmente de Osmer Vega Araujo y Roquelina Melo de Roja, Omar Jaime, Silvia Roja. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por el Padre Inesto Rivera, Zahí Arafá Gómez García, en el séptimo día del novenario, por María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Luis Eloy Blanco García, Kenny Bayona, Cruz Delia García de Blanco, María Natividad, Isabel Cristina, Miguel Ángel y Sara Tivisay, Anunciación Orduz, Isbelda Marque. Y por cada una de sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos que yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Que contigo vive, reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón, tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Luca. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y le dio el nombre de apóstoles. Era Simón a quien llamó Pedro y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo y Simón llamado, el fanático, Judas, el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades y los que eran atormentados por espíritus y mundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Yo lo que a ti, Señor es mío. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Estamos en la semana litúrgica, la semana 23 del Tiempo Ordinario. Continuamos leyendo la primera carta de San Pablo a los Corintios y nos encontramos ya en el capítulo número 6. Y hoy San Pablo nos habla que cuando hay pleito, cuando hay queja entre los hermanos, no hay que juzgar, sino que hay que llevarlo a la paz, en el diálogo, en la conversación. Y nosotros aquí que pertenecemos a este mundo, no somos para juzgar a nadie. El único que nos va a juzgar es Dios. Y la otra parte de esta primera lectura es quienes no tendrán parte en el reino de Dios. Ella habla de una característica y habla de aquellas personas que se engañan a sí mismos, los impuros, los idólatras, los adúlteros, los afeminados. Y así sucesivamente. Y sabemos que para buscar a Dios tenemos que abrir el corazón, limpiar el alma y el corazón para estar en comunión, para estar en la gracia de Dios. Hay personas que luchan contra el pecado, pero para eso hay que tener mucha fuerza de voluntad y saber hablar con los guías espirituales para ir ayudando sobre cómo hace para remediar o para quitar ese pecado. Y una de las maneras de quitar los pecados es estar en la gracia, buscándola, el sacramento de la confesión y siempre estando en esa comunión con Dios. Eso nos lo enseña también el Catecismo de la Iglesia Católica, que hay que limpiar el alma con la confesión y también estando en sintonía, en cercanía con el Señor. Termina San Pablo de esta lectura soltándonos y eso eran algunos de ustedes, pero han sido lavados por la confesión, por el sacramento de la reconciliación, han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Con Dios lo podemos hacer todo. Y por eso es el trabajo continuo y el esfuerzo personal. Hay muchas personas que tienen disciplina, por lo menos en estos días hablaba con una persona que buscó la confesión en uno de los retiros de Maús y la persona decía, mire padre, yo tengo disciplina, aunque yo tengo horario de levantada y horario de dormida, el demonio muchas veces me gana. Aunque estoy ocupado, aunque hago ejercicio, aunque leo la palabra, aunque busco al Señor, en muchos momentos el demonio se me presenta, me ciega y caigo fácilmente. Entonces es importante la purificación, es importante la reconciliación. El Evangelio de hoy nos encontramos con San Luca, capítulo número 6. Hoy hay una experiencia que Jesús pasa, va para un retiro, se retira a sola, se retira al monte, a orar, pasa toda una noche en oración, en comunicación con Dios. El Evangelio de hoy es de dos partes, una parte que la llamamos oración y otra parte la elección. El Señor elige a quien quiera. A veces pensamos que las elecciones son las personas que tienen esas capacidades de hacer las cosas, pero de esto hemos aprendido mucho que el Señor se fija más en el humilde, en el sencillo y en la persona que pueda ayudarle a extender el reino de Dios. Entonces la primera parte es orar. En un discípulo de Jesús tiene que haber oración. Por ejemplo, los candidatos al seminario, un seminarista, si no ora, uno ya sabe que esa persona no puede continuar en el proceso formativo del seminario. Es importante la oración, la comunicación. Hablo como seminario, pero también nosotros tenemos disciplina de oración y sabemos que oramos todos los días. Y orar es una comunicación, orar es estar en intimidad, en cercanía con el Señor. Esas son las normas para las personas que quieren evangelizar, para las personas que quieren servir dentro de la iglesia y podemos hacer también otra comparación con los servidores de la iglesia. Una persona que sirve a la iglesia tiene que ser una persona de oración, una persona que visite al Santísimo o que escuche o lee la palabra de Dios. Por eso Jesús, antes de tomar una elección y una decisión, hace la oración. La segunda idea es la elección. Los llama a cada quien por su nombre, los elige, dice la palabra, primero le da el nombre y después de eso van a una misión, van a diferentes sitios donde hay mucha gente y la gente quiere tocar a Jesús, la gente quiere oír a Jesús y quiere que Jesús los cure de sus diferentes enfermedades y no solamente las enfermedades físicas, sino que también las enfermedades espirituales y importantísimo como termina hoy el Evangelio. Repito, la elección le hace Dios. A veces cuando uno está en un servicio o cuando uno sirve en una misión, no es uno el que va para la misión, sino Dios lo elige a uno a prestar ese servicio para poder extender el reino de Dios. Termina el Evangelio algo que nos puede ayudar a nosotros, tocar a Jesús. toda la gente procuraba tocarlo porque se leía de él una fuerza que sanaba a todo. ¿Cuándo tocamos a Jesús? Cuando comulgamos. ¿Cuándo tocamos a Jesús? Cuando estamos en oración con él personalizado. Hay muchas maneras de tocar a Jesús, pero especialmente en la hostia consagrada. cuando tú comulgas o cuando yo comulgo, ahí estamos tocando a Jesús para que nos quite todos los desórdenes, todos los pecados o todo lo que nos pueda impedir y creciendo en este reino de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oración de los Fieles Confiando en la promesa de Cristo, si dos se ponen de acuerdo para pedir algo, se lo dará mi Padre del Cielo. Oremos confiadamente. Para que la Iglesia cumpla sin temor la misión recibida de Cristo de denunciar el mal que obstaculiza el desarrollo del reino de Dios en el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que cuantos ejercen cargos de responsabilidad a todos los niveles en la Iglesia, en la sociedad civil, en la familia, sepan aceptar la crítica constructiva reconociendo los propios defectos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los que critican los defectos de nuestra sociedad sean objetivos en sus apreciaciones, respetuosos y comprensivos y comprensivos con las personas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que aprendamos a amarnos, corrigiéndonos fraternalmente y así cumplamos la ley nueva de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por las intenciones del señor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales y por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo entero, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Pedimos por la salud de todos los enfermos y especialmente de Osmer Vega Araujo y Roquelina Melo de Roja Omar Jaime Silvia Roja roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, por el padre Steven, por Fainesto Rivera, Isbelda Marquez, Zahir Arafá Gómez García en el séptimo día del novenario, por María Teresa, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco Carraquero, Luis Emilio Blanco, Luis Eloy, Kenny Bayona, Cruzelia García de Blanco, María Natividad, Isabel Cristina, Miguel Ángel, Isara Tibisay y Anunciación Orduz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, Dios nuestro, Tú corrige poco a poco a los que caen y a los que pecan les recuerda sus pecados para que se conviertan y crean en Ti. Enséñanos amarnos y a escuchar nuestra súplica por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. la noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos y dijo tomar y comer, este es mi cuerpo entregado. Y digo tomar y comer, este es mi cuerpo entregado. la noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos y dijo tomar y beber, es la sangre que derramó. Y dijo tomar y beber, es la sangre que derramó. la noche de su pasión, donde fue el Señor su mandato, amados unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Amados unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, fuente de la paz y del amor sincero, condúcenos para glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti por la participación de esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu Hijo amado eres el creador del universo y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tu santo. Con ellos también nosotros, a una con los ángeles, cantamos tu gloria gozoso diciendo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh, sana En el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracia lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cali y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cali de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por mucho para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación Y te damos gracias porque nos hacen dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Su auxiliar Juan Alberto Ayala Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Padre Steven Fray Inesto Rivera Ibel Damarge Zahí Arafá Gómez García En el séptimo día del novenario María Teresa Miguel Inacio Francisco José Carrasquero Luis Emilio Blanco Luis Eloy Kenny Bayona Cruz Delia García de Blanco María Natividad Isabel Cristina Miguel Ángel El Saratevisay Y Anunciación Ordús Que sirvieron la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Almítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Y alipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y conciernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos La paz del Señor Esté siempre con todos ustedes Como hijos de Dios Intercambien ahora Un signo de comunión fraterna Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitado A esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Con la palabra tuya Bastará para sanarme De que entres en mi casa Que quita el pecado del mundo Que quita el pecado del mundo Que quita el pecado del mundo Amén Amén Orden en mi casa Que quita el pecado del mundo Que quita el pecado del mundo Que quita el pecado del mundo Amén. Amén. Desbocado de mis cosas, quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser, hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Amén. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Padre, en mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amén. Amás al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amás al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser, hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Amén. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Amén. 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 Con tu palabra, Señor, y con tu pan del cielo, alimenta y vivifica a tus fieles. Amén. Conciernos que estos dones de tu Hijo aprovechen de tal modo que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. A nuestra Madre Santísima por la paz, por la salud y la conversión. Dios te salve, María. Y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Adiós. Oh mi buen Jesús, óyelo. Dentro de tu llaga se escóndenos. No permita que nos separemos de ti. De los enemigos malos, defiéndanos. En la hora de la muerte llámanos y mándanos ir a ti. Para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del enemigo. Reprímelo Dios, te pedimos humildemente y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de la salva. Amén. Les recordamos que a partir del día 11 que celebramos, la iglesia celebre a la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, se va a hacer oración por Venezuela a partir del miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. En algunas parroquias vamos a exponer el Santísimo, al menos algunos días, una hora, pero habrá un día fuerte, por lo menos la parroquia del Buen Pastor. El día sábado habrá Eucaristía a las siete y media de la mañana y después de la misa habrá exposición del Santísimo hasta las ocho de la noche, pidiendo por Venezuela, pidiendo por la paz y la armonía. Y entonces les pedimos que hagamos oración, así sea una oración corta, así sea el Santo Rosario, pero la intención es pedir por la paz y la armonía en Venezuela. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Al Señor de la Ingloria, pueden irse en paz. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar, porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. 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 Él es el camino y la verdad.